¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Armando Sneakers y bienvenidos a un nuevo unboxing. LeBron James, a pesar de que ya está pegándole a los 40 años, sigue dándole duro en la NBA y lo está haciendo con su más reciente entrega de tenis, que dio bastante que hablar desde que salieron las primeras imágenes. Y es por ello que el día le haremos una review al LeBron 20. El LeBron 20 es uno de los pares que más hype y más emoción me han generado desde la primera vez que salieron filtrados porque, güey, están súper hermosos y a todos les parecía muy interesante. Pero antes de empezar a conocer estas bellezas, tenemos que ver la caja. Ya que como podemos ver, tenemos una caja completamente gris en la cual tenemos detalles muy interesantes como por ejemplo esta serie de inscripciones en las cuales nos podemos encontrar una palabra que dice Stripe, el logo de LeBron James, también los años en los cuales LeBron fue campeón. Y si le damos la vuelta, podemos ver que tenemos pequeños cortes en la caja dejándonos ver un fondo rosa en la cual encontramos un fondo de LeBron y también alcanzamos a ver al filo de la caja pequeñas aperturas, las cuales forman 2X, haciendo referencia a un 20 romano. También alcanzamos a ver que esta caja no es una convencional como el resto, sino que también se abre de una forma distinta jalando un poquito por el lateral, dejándonos ver este gran cubre polvos en un color rosa que viene con un print muy interesante, el cual cuenta detalles de la carrera de LeBron James y que está acompañado por una pequeña tarjeta, lo cual es un detalle muy perro que me encanta porque desde aquí se nota lo premium del par. En esta pequeña tarjeta nos podemos encontrar las T-Specs o las especificaciones técnicas del par que en un momento más vamos a hablar de ellas. Entonces ya haciendo de lado esa cajota súper enorme, tenemos que empezar a conocer el LeBron 20 iniciando por la suela. En la cual nos podemos encontrar con un patrón de tracción multidireccional a lo largo de toda la suela con pequeñas líneas de tracción que tienen buena profundidad por ciertas áreas, un grosor decente y una rigidez no tan buena a mi parecer. También tengo que mencionar que al menos en este colorway la suela resulta ser semi-translúcida por lo cual vamos a tener yellowing y un posible desgaste más rápido al menos en este colorway. Alcanzamos a ver que la base es bastante amplia contando con un gran estabilizado lateral por la parte de la punta del par y también con un talón bastante amplio. Y justo al medio podemos encontrarnos con una pequeña placa de torsión la cual está hecha de fibra de carbono y me parece un detalle muy chido. En ella nos podemos encontrar la firma LeBron James el cual se encuentra también dunqueándola, ¿no? Acá en su Dunk Man que se encuentra en el talón. Subiendo un poquito más llegamos a la medazuela donde podemos ver que esta está completamente hecha de foam el cual en este caso es Cushlon, uno de mis foam favoritos que tiene Nike y que en esta presentación resulta ser muy suave tanto por la parte del talón que es donde se encuentra la mayor densidad del par como por la parte del medio ya que la parte de la punta es un poquito más rígido el cual también está acompañado por dos grandes cápsulas de Air Zoom Turbo que se encuentran específicamente por la parte de la punta y también por la parte trasera del par. Y una vez que conocimos la suela y también la medazuela es momento de pasar al upper donde aquí tenemos un upper bastante sencillo el cual está hecho completamente en este material textil que resulta ser como pues un entramado como que un cosido, un tejido el cual me gusta mucho. En la parte del toe box podemos ver que tenemos una pequeña pieza de material sintético que se asemeja a la piel en la cual también nos podemos encontrar con un grabado similar al que tuvimos en la punta de la medazuela haciendo así que el par tenga una mayor contención y que también este material del toe box se recubre de una mejor manera. Subiendo un poquito más llegaremos a las agujetas donde aquí podemos ver que también tenemos distintos refuerzos de material sintético como esta pequeña línea en color verde que va a rodear completamente el collar y también esta gran pieza que parece tener una textura de piel y se siente bastante bien la cual termina siendo los sidlets en donde podemos encontrarnos las agujetas las cuales son completamente planas pero que tienen un detalle bastante interesante ya que estas se sienten en un tacto diferente como si fuesen enceradas me parece que es la palabra y este par cuenta con dos pares de agujetas siendo estas rosas que ven aquí y también las verdes con puntitos rosas que vienen por defecto en el par casi por el medio de la lengüeta nos podemos encontrar con dos pequeños hilos que forman una X la cual sirve de lace lock para así tener un mejor ajuste en nuestras agujetas y hasta la punta de la lengüeta podemos ver que esta es un tanto amplia sin mucho acolchonamiento pero con un acabado de material sintético que da un toque bastante premium en ella nos encontraremos con el logo del Brom James y dos pequeñas X al interior de esta misma nos podemos encontrar con una pequeña inscripción que dice diseñado y ingenierado ingeniered no se como traducirlo para las exactas especificaciones de la siguiente generación y ahora pasando a los laterales del par podemos ver que esta simpleza continúa ya que solamente nos encontraremos con el swoosh de Nike en cada lateral pero en el lateral externo tenemos una variante muy interesante ya que podemos ver un gran swoosh hecho principalmente en un material plástico el cual tiene un acabado de material iridescente ya que cambia de color conforme a la luz y este sobresale por completo de la construcción del par y justo de abajo de él también tenemos otro gran swoosh en un color verde que da una estética muy parecida a lo que pudimos ver en el Dunk High por Ambush y me gusta mucho como queda a la parte interna tenemos un swoosh normal típico de Nike y eso nos deja de igual forma un talón muy sencillo sin mucho de que hablar solamente con una pequeña etiqueta en la cual nos podemos encontrar con el logo del Lebron y ahora pasando al interior del par podemos ver que tenemos un collar bastante acolchado tanto por los laterales como también por la parte trasera del par y me gusta porque este parece ser un memory foam porque se amolda conforme lo traes en los pies y también un detalle bastante interesante es que el collar está recubierto por un material el cual se llama Nike Sphere o algo así que se siente de muy buen tacto o sea me recordó como a las telas satinadas algo así que chulada de material y en la plantilla podemos encontrarnos con este mismo print que vemos en el cubre polvos de la caja pero en un color naranja y también vemos un pequeño parchecito con las dos X de Lebron y me gusta mucho porque sobresale de la plantilla estéticamente el Lebron 20 es uno de los pares más bonitos que hemos tenido este año me encanta completamente muchos dicen que se parecen a los Kobe y por la verdad si tiene un poquito de aires pero como ya sabemos aquí en el canal de estética de los pares de básquet no es lo que más nos importa si no es un performance entonces hay que ir a la cancha y ver que tal jalan y ya estamos de regreso una vez más acá en el estudio después de poner a prueba estas grandes bestias hermosas jalan bien perro wey perrísimo perrisisisísimo wey entonces una vez que conocimos la construcción del par es momento de empezar a hablar de sus especificaciones iniciando por su tarción donde este es el punto más fuerte que tiene el Lebron 20 porque créanme tenemos parones completamente en secos la mayoría del tiempo y son parones muy buenos no nos movemos prácticamente nada al momento de estar jugando y tampoco son parones muy duros como los que tuvimos en el Curry 9 en el Curry 10 o en el KD 14 para que te moleste el pie no son muy buenos parones además de eso el par también tiene una muy buena consistencia ya que a pesar de que se llene un poco de polvo se limpia de una manera muy sencilla y su tracción no decae prácticamente nada a pesar de que juega es una superficie sucia la verdad tengo que decir que la tracción del par me sorprendió demasiado porque viniendo el Lebron 19 dije pues a ver que tal está el patrón de tracción pues nunca lo había visto y wow que chulada o sea definitivamente este par tiene que entrar en las mejores tracciones que hemos tenido en el año además de eso es un par que chilla un montón y yo sé que eso no tiene nada que ver con el performance pero me encanta escucharlo algo que definitivamente no es tan bueno como su tracción es su durabilidad ya que a pesar de que este par de aquí tenga algunas que serán 18 horas de uso aproximadamente pues sí no tenemos tanto desgaste aparente pero por ejemplo por esta parte de aquí ya empezamos a notar desgastes y de hecho esto se hizo la segunda vez que me puse el par y también pues tenemos ligeros desgastes por acá por la punta y también por acá aún así recordemos que esta suela es semi-translúcida que por cierto ya se me está empezando a manchar por aquí y también como por acá entonces la durabilidad o la vida útil de estas suelas es menor a las de otras que son de color sólido y si a eso le agregas que este par yo únicamente lo he utilizado en exterior pues el desgaste va a ser notablemente mayor aún así considero que va a ser un par de una durabilidad intermedia sin mucho de que preocuparse si le das un tanto de carrilla pero pues no te confíes no lo vayas a usar 5 días a la semana 25 horas ¿no? entonces como les digo la atracción del Lebron 20 es probablemente lo mejor que tiene y su durabilidad está bien pero dejando de lado la atracción es momento de empezar a hablar de la amortiguación donde aquí también tenemos un gran punto para el Lebron 20 porque como les dije hace ratito tenemos una medazuela completamente hecha de Cushlon el cual resulta ser suave y esto es algo que me encanta porque las últimas veces que hemos probado el Cushlon ha resultado ser un tanto más rígido como por ejemplo en el KD15 pero en esta ocasión es suavicísimo y se siente cuando lo traes en los pies ya que tenemos una gran recepción al impacto tanto por la parte del talón como por la parte de la punta y de hecho cuando caes en tu talón no se siente prácticamente nada y de hecho tienes como que un poquito de ese bounciness o ese rebote por así decirlo que te dan los pares y se siente super perro y además le agregamos que es un par muy reactivo y que también se siente pegado al piso tenemos un muy buen core feel la amortiguación de este par me encantó considero que las dos cápsulas de air zoom turbo que tenemos tanto por la parte del talón como por la parte de la punta bueno creo que el normal de la punta es turbo no se pero las dos cápsulas de aire que tenemos créanme que tira un parototote y también probablemente este par entre en los más cómodos que tuvimos en este año y ahora pasando la estabilidad aquí créeme no vamos a tener ningún problema porque algunas personas cuando vieron que este lebrón 20 era low decían no manches adiós los tobillos de lebrón no va a poder jugar no para nada ya que este par cuenta con una suela bastante amplia y un estabilizador lateral muy marcado que sobresale por completo de la línea natural de nuestro pie y esto hace que siempre nos mantengamos firmes en el piso y no nos tambaleemos en absoluto además el material que tenemos en la parte del upper tengo que decir que si tiene una muy buena contención y ha resistido correctamente a los juegos que le he dado pues wey se resiste a lebrón jugando a nivel super elite que no me resista a mi wey o a ti no manches wey no te preocupes por eso entonces como les digo tenemos una grandísima contención en movimientos frontales o laterales y si te preocupas por el ajuste del tobillo aquí pues no estoy tan encantado del todo porque las primeras veces que me lo puse el par se me salía un poquito a pesar de que el par me quede perfecto y me lo pusiera un poquito apretado por la parte del empeine pues si se me escapaba un poquito el talón supongo que es debido a que este material es muy suave y de hecho es un tanto resbaloso pero yo jugué con dos calcetines y ya problema solucionado aun así no es tan grave o no se te sale tanto como cuando juegas con el KD15 las primeras veces pero es un detalle menor que tengo que mencionar de la experiencia que tuve jugando con ellos entonces como les digo en todos los temas de seguridad créeme no vas a tener problemas te agarra no wey no muy seguro este par o sea es uno de los pares más utilizados por los pivots en la NBA ya sabrás tú que tan seguro es tú sabes cuánto cuesta ese balón en cuanto al tallaje yo te recomendaría que te vayas directamente a tu talla ya que es un par un tanto angosto entonces si eres una persona de pie delgado creo que no vas a tener ningún problema pero si eres una persona de pie ancho así como lo soy yo te recomiendo que te vayas media arriba este par que tenemos aquí es un 7 y medio un 9 y medio americano y me queda perfecto me queda como guante no me aprieta en lo absoluto y juego muy a gusto con él y de hecho otros camaradas míos que son del 7 y que no tienen la pata gorda como yo se lo han puesto dicen la neta si están un poquito anchos del 7 me hubiera acabado mejor entonces ya sabes si tienes pie delgado vete a tu talla si tienes un pie de hecho vete media arriba en cuanto al precio el librón 20 llegó aquí a México por 4,899 PG coins o 4,900 pesos mexicanos lo cual es un precio extremadamente absurdo estúpido ridículo que se sale completamente de lo que estábamos esperando o sea su versión anterior ya salía como en 4,300 me parece y ahora lo aumentan un madral de feria no manches si la verdad es un par muy bueno es un par que me encanta lo disfruto muchísimo jugar con él pero no creo que valga la pena pagar el precio completo porque es excesivamente caro yo sé que se cobra así por la marca por el nombre Lebron porque tenemos detalles premium dentro de este par y el performance también es muy bueno pero no sé si valga la pena pagar 5,000 pesos por un par de tenis y más para jugarlo en exterior así como yo no sé agárrenle un descuento mejor la neta es lo que hice yo a mí me salió como en 3,900 me parece y dije pues bueno me aviento ya que y una vez que ya conocimos la construcción y también las especificaciones del par es momento de empezar a hablar de las cosas buenas y las cosas malas que tiene el Lebron 20 iniciando por las cosas buenas donde yo me voy a tener que quedar con su performance general ya que este par me encantó o sea es de los pares que más he usado estas últimas dos semanas que tengo con él y me lo pongo y me lo pongo y me lo pongo porque me encanta disfruto muchísimo jugar con él y de hecho este par después de hacerle la bendición que va a estar apareciendo por aquí en la pantalla que es un ritual que tenemos con mis camaradas donde aventamos los pares a la canasta pues los bendije y metí mi primer triple en un partido de aquí de la liga municipal neta estoy muy feliz y si ustedes quieren meter más puntos bendigan sus pares y etiquétanme en Instagram que la verdad se siente muy chido ver que ustedes hagan cosas que nosotros iniciamos acá de camaradas pues no sé bendigan sus pares y me etiqueten en Instagram pero bueno eso es otra historia como les digo el performance general del oro 20 es excelente no tiene prácticamente ninguna falla y me encanta por completo ya que tenemos una atracción absolutamente buena y también una grandísima amortiguación que te va a ayudar a pesar de que seas una persona pesada o una persona ligera ya que este par resulta ser muy polivalente y muy utilizable por todas las personas ya que es un par ligero que puede venir bien para los bases más rápidos y también es un par con una gran amortiguación y una buena estabilidad para esos pivots pesados que resultan ser grandes la meta la polivalencia y el performance que tiene este par es excelente muy bueno pero ahora las cosas que me parecen malas o que no me terminan de encantar del todo eso es definitivamente su precio como les digo me parece un precio excesivo ya que parece que también nos pueden ofrecer performance similares por mucho menos dinero que este entonces me parece absurdo pagar tantísimo dinero por un par de tenis en mi caso lo hice porque es mi trabajo y tengo que traerles más pares a ustedes y no sé si me arrepiento de pagarlos porque los entes están muy buenos pero no lo compren a precio completo es extremadamente caro pero si te lo puedes comprar y tienes billete cómpratelo compa es más cómprate tres pero les digo la meta el precio me decepcionó es extremadamente caro y si tienes la feria cómpralo pero considero que puedes encontrar pares con un performance similar por un muy menor precio y pues ya con eso terminamos la review de Lebron 20 uno de los pares más pedidos en el canal y la verdad no los miraba aquí o sea yo pensé que no los iba a poder traer pronto afortunadamente me endeudé por ustedes estoy no aquí aquí de deudas pero no pasa nada todo es para traerles el mejor contenido posible y pues Lebron 20 va a pelear muy fuerte por los primeros puestos del mejor par del año y pues bueno con eso hemos terminado con el video ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like suscríbete para que no te pierdas el contenido que vayas atrayendo entonces nos vemos en el próximo video si no estás viendo mal esto que está acá son unos D-Wade espéralos pronto en el canal amén